No pienso perder más el tiempo contigo. Si quieres que los deje en paz, me vas a tener que ceder toda la herencia. De ti depende la vida de tus seres queridos. ¿Quién me garantiza que Diego Ibarra va a vivir? Nadie. Nadie te lo puede garantizar. Pero creo que tienes otros seres queridos a quien proteger. ¿O no? ¡Maldita herencia! Padre, Victoria se porta peor que Gonzalo y Carolina no quiere entenderlo. ¿Por qué estás tan seguro de que la mala es Victoria y no Gonzalo, no? Porque mi padre siempre me ha demostrado que solo le importa mi felicidad. Él está tratando de hacer todo lo que está a su alcance. Es más, incluso renunció a ir a la boda con tal de evitar un conflicto. Pero Carolina insiste en acusarlo de que él trató de matar a Diego en la cárcel. ¿Diego está muerto? No, padre. Todavía no. Pero dicen que solo un milagro lo salvaría. No lo sabía. Voy a pedir por él y mis oraciones. Pero el que Diego se esté muriendo no es culpa de mi papá. ¿Por qué no piensan que pudo ser Patricio quien lo mandó a matar? A él sí le convenía que muriera. Mi padre no ganaría nada con mandar a matar a Diego. Además, mi padre no es un asesino. Temo contradecirte, pero conociendo las cosas como las conozco, te aseguro que Gonzalo disfrutaría con hacer sufrir a Victoria. Es en serio. Les pido que protejan a Victoria del hermano del verdugo. Diego, hermanito mío, no te preocupes. Yo ahorita voy a la cárcel a hablar con tu amigo ese de Talino. No sé, ahí voy a averiguar todo lo que pueda, todo lo referente al hermano del verdugo ese. Gracias, Claudito. Gracias. No te preocupes. Tú nada más quédate tranquilo. ¿Eh? Sí. Hay otra cosa. Si llego a morirme, prométanme que nunca van a dejar que nadie le haga daño a Victoria. La vamos a proteger. Te lo prometo, carnal. Mira, Diego, escucha una cosa. Nadie, nadie va a tocar a Victoria, te lo juro. Gracias, amigos. Y bueno, necesito otro favor más. Lo que tú pidieras, carnal, lo que quieras. Quisiera, quisiera hablar con Victoria. Tengo que hablar con ella. Tengo algo muy importante que decirle. Por favor, díganle que venga. Así que insistes en matar a la gata con botas y tienes el descaro de haberme hecho un escándalo solo por haberme quitado de encima a la estúpida de Isabela. Mira, ya cálmate. El escándalo te lo hice porque tú me pusiste en peligro al descuidar los detalles del asesinato de Isabela. Vaya, extraña moral que tienes. Pero si yo cometí un error y voy a caer a la cárcel, tú, Gladys, vas a venir conmigo y te lo prometo. Así que apresúrate a matar a Victoria antes que la policía te encierre por tu complicidad de la muerte de Isabela. Gonzalo va a querer vengarse porque no consiguió que Diego muriera. Y temo por lo que le pueda hacer a Carolina. Yo tengo más miedo de Patricio. ¿Patricio? Sí. ¿Sabías que ese asesino planeaba también secuestrar a Carolina? Solo uno de ustedes puede pasar a ver a Lucrecia. ¿Pasa usted que es su hermano? Bueno, yo soy su hermano, pero más bien soy su medio hermano, entonces, doctor. Perdón, entraré yo. Lo que pasa es que a Miguel le afecta mucho ver mal a su media hermana. Sí, sí, a mí estas cosas me ponen un poco tenso. Con permiso, doctor. La paciente se ve hasta que tiene una crisis. He necesitado urgentemente. Un momento, con su permiso. Enseguida vuelvo. Ajá. Bien. Quédate con el doctor y hazle todo tipo de pregunta que se te ocurra. ¿Me oíste? Todo tipo de pregunta. Tenemos que asegurarnos de que no le vaya a hablar a la policía en dado caso que se dé cuenta de algo. ¿Ok? No, pero yo creo que no está sospechando nada. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero no me... No nos podemos arriesgar. Así que, por favor, haz lo que te digo. Voy a ver a Lucrecia. Ok. ¿Y cómo demonios en este hospital saben quién está loco? ¿Y quién no está loco? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo el señor Montero? ¿Eh? Sí, sí, ¿cómo dijo? Ah, que... Ajá. Que... ¿Cómo sabe usted, doctor, quiénes son los que están locos y quiénes son los que cuidan a los locos? ¿Eh? Digo, porque la verdad aquí, entre usted y yo, ¿no? Digo, la verdad es que los psiquiatras y los enfermeros siempre están más locos que los locos, ¿no? Bueno, eso de que todos están un poco locos no pasa de ser un comentario malintencionado. Oye, ¿y usted? ¿Eh? ¿No está loco, doctor? Claro que no. ¿Y cómo lo sabe? A ver, a ver. Este joven está loco de remate. Tal vez más que su hermana Lucrecia. Yo creo que la demencia entre los Montero es un problema de familia. No puede ser lo que me dices de Patricio. Te digo lo que oí. Él estaba planeando el secuestro de Caro con Miguel, mi medio hermano. Nunca lo hubiera imaginado. Ni yo. Ese es un peligro real del que debemos defender a Carolina. Lo bueno es que Patricio ya debe estar en la delegación. Seguro ya lo detuvieron. Ay, eso espero. Aunque, no sé, tengo un mal presentimiento. Si ya lo hubieran detenido, me hubieran dicho algo. Bueno, a lo mejor no quieren molestarte y por eso no te han dicho nada. Les tengo una muy mala noticia. Patricio se le escapó a la policía y no pudieron detenerlo. ¿Cómo? ¿Y tú qué quieres? ¿Por qué todos vienen, me saludan y se largan sin hacer nada? Pues yo no, Lucrecia. Yo realmente vengo a sacarte de aquí hoy. ¿Ah, sí? ¿Me vas a sacar, Patricio? Sí. Pero con una condición. Con que me prometas acabar con... ...Gonzalo. Y Victoria. Con un arma así, yo puedo acabar con los dos. Con ellos. Y con cualquiera que quiera robarme a Diego. Bueno, ese... Eso me parece excelente. Escucha el plan, entonces. Sí, sí, sí. Primero que nada, debes saber que la policía a mí me anda buscando. Pues sí, jefe. Patricio de la Nuez se nos dio de listo y se nos escapó. Debieron de darse prisa. Es más, no debimos de hacerle caso a Florencia. Carolina no debió de decirle a Alejandro que la señora Florencia estaba viva. Hasta que Patricio estuviera detenido. Y hay que avisarle al jefe. Fue a reunirse con las autoridades de California porque parece que al fin tienen las pruebas de que Renato cometió un fraude para despojar de sus bienes a Victoria Salinas. ¿Y son pruebas contundentes? Definitivamente. Si no es por el asesinato de Isabela, podemos acusarlo de fraude mientras encontramos pruebas de que mató a Isabela. Lista. ¿Qué estabas planeando con Gladys? Nada. No me mientas, Krista. Sé que ustedes dos se traen algo entre manos. No. Hablábamos cosas de ella. De que estaba pensando divorciarse de Gonzalo. Dime por las buenas, ¿qué es lo que estaban planeando? Ya te dije que nada. Más te vale que no estés pensando en huir, ¿eh? Eso pensabas hacer, ¿verdad? Querías huir, ¿verdad? No puede ser. Si Patricia huyó, por favor, cuiden a Carolina. Por favor, dile que venga. Dígale que quiero verla. Es que Patricia le va a querer hacer daño. Dígale, por favor. Tranquila, tranquila. Dios mío, creo que no debí haber dicho nada. Bueno, lo hecho, hecho está. Anda, ve y pide que le preparen un té de tilo, ¿sí? Yo me quedo aquí con ella. Sí, sí, y voy a aprovechar y le digo a Carolina también. Ven. Florencia. Quiero que no le pase nada a Carolina, por favor. Por favor, que a Patricia no le haga daño. No le haga daño, por favor. Tranquila, no le va a pasar nada. Ya le vamos a avisar, ¿sí? Quédate tranquila. Tranquilízate. Respira. Me culpan injustamente de haber tratado de matar a mi mamá. Sí, Lucrecia. A tu hermana Florencia. Ahora, tú sabes que yo sería incapaz de hacer algo así. ¿Por qué? Porque la adoro, porque la quiero mucho. ¿Y entonces quién mató a mi hermana? Victoria. Sí. Y lo hizo por celos, porque ella quiere quedarse con Carolina. Es por eso, Lucrecia, que necesito que me ayudes. A que elimines a Victoria para que yo me pueda mantener escondido. Victoria, Victoria. Victoria, Victoria, siempre Victoria. Sí, 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 voy a acabar con ella. Tú nada más sácame de aquí y yo me encargo de que Victoria no moleste nunca más. Hola, Rocío. Hola. ¿Has visto a Carolina? Sí, me dijo que iba a ir a la oficina. Creo que a ver a don Chema. Bueno. Bueno, la verdad, estaba muy rara. Voy a ir a buscarla. Sí. Victoria. Germán me llamó del hospital y me dijo que Diego quiere verte y que es urgente. ¿Qué pasó? ¿Diego se puso peor? No lo sé, Germán no me quiso decir. Solo me repitió que era urgente que fueras a verlo. Claro, claro. Ya voy a ir a verlo. Pero primero necesito buscar a Carolina. No, pero no te preocupes, yo la busco. ¿Pasa algo? Es que Patricio la quiere secuestrar. Escúchame. Esta noche, cuando te traigan la cena con esta navaja, te vas a encargar de la enfermera que venga y le robas las llaves, ¿ok? Sí, 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 de acuerdo. ¿Y luego qué? Cuando salgas de aquí, tomas el pasillo que está a la derecha. Ahí te voy a estar esperando para que nos larguemos de aquí. Está bien. Ok. Pero, ¿a dónde vamos a ir cuando salgamos de aquí? Porque a mí también me van a estar esperando, buscando. Por ahora solamente tengo una posilga. Sí, ahí nos podemos esconder mientras. ¿Una posilga? Sí, una posilga, un cuartucho de quinta, asqueroso, sucio. Pero, pero, escúchame, cuando secuestremos a Carolina, vamos a pedir un jugoso, pero jugoso rescate. Y seremos ricos. Así que, te estaré esperando. Sí, 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 yo me encargo de eliminar a Victoria. Sí. Mande. Tú ganas, desgraciado. Voy a hablar con don Chema y arreglar todo. Te voy a entregar toda la fortuna a Montero a cambio de que dejes en paz a mis seres queridos. Victoria. Victoria. Aquí estoy, mi amor. Mira en cuanto me dijeron que podía verte. Hay algo que quisiera pedirte, mi amor. Dime, mi amor, lo que quieras. Uno nunca sabe qué es lo que tiene Dios planeado. Y si acaso yo me voy de este mundo. No. Antes de irme, yo quisiera, de verdad, lo quisiera con todo mi corazón. Quisiera hacerte mi esposa. Mi amor, no digas eso. No te vas a morir. Por favor. Victoria. Victoria. Cásate conmigo. Ya. Gladys, tenemos que ser muy discretas porque Renato ya sospecha de nosotras. Ay, Dios mío, ya sospecha, pero ¿cómo lo sabes? Me lo dijo directamente. Me preguntó primero qué tramábamos tú y yo. Y te juro que disimulé lo mejor que pude. Pero, terminó adivinándolo todo y me amenazó. Así que eran ciertas las sospechas de Renato. Tú y Gladys piensan traicionarlo. ¡Renato! ¡Renato, ven! Tienes que oír esto. ¿Qué pasa, Martina? ¿Qué son esos gritos? Acabo de oír a Cris hablando por teléfono. Estoy segura que estaba hablando con Gladys. Le estaba diciendo que tú las habías descubierto. ¿Te das cuenta? Asume su culpa. ¡Ella piensa traicionarte! Con que era verdad lo que yo sospechaba, ¿verdad? Si te acercas, te mato. Con una botella, tú no te vas a atrever. ¡Acércate! ¡Acércate y verás! Te conozco bastante bien y sé que no tienes las agallas suficientes para hacerme daño a mí. ¡Yesui, Renato Dolores! ¡Sano! ¡No! ¡Martina, llámame a la ambulancia! ¡Eres una desgraciada! ¡Ven lo que me hiciste! ¡Eres una traidora! ¡Mira lo que me hiciste! ¡Eres una traidora perra malagradecida! ¡Si te acercas! ¡Si te acercas! ¡Te voy a dejar como un monstruo! ¡Eres una malagradecida! ¿Malagradecida? ¿Malagradecida por qué? ¿Por qué te di la vida aquí que siempre soñaste? ¡Eres una morta de hambre! No te debo nada, Renato. ¡Nada! ¡Te amé incondicionalmente! ¡Hice de todo por ti! ¡Soporté todas tus humillaciones! ¡Hasta permití que me involucraras en un asesinato! ¡Te seguí en todo, Renato! ¡Todo! ¡Entonces por qué me estás traicionando ahora! ¡Porque lo de Martina fue el colmo! ¡Jamás! 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 ¡Te perdonaré la humillación de haberme preparado a esta para que se acostara contigo! ¡Y jamás! ¡Jamás! ¡Te perdonaré que me hayas obligado a verlo! ¡Jaita, por favor! ¡Ya cálmate! ¡Te he amado a mi manera! ¡Perdóname! ¡Perdóname por lo que te hice en serio, tranquila! ¡Pero por favor, ayúdame! ¡Me estoy desangrando! ¡Me marcaste en la cara! ¡Martina, por favor! ¡Llama a la ambulancia! ¡Me estoy desangrando! ¡No! ¡Ya llamé! ¡Ya me marcaste! ¡Mejor! ¡Mejor! Así ya ninguna mujer querrá acercarse a ti. Solo yo voy a aceptarte. Patricio no estaba en el rancho Montero. De alguna forma tuvo que darse cuenta que Florencia vivía. ¿Y el señor Miguel? ¿No aparece? Pues claro. Si la señora Florencia dijo que él estuvo presente cuando Patricio trató de matarla. ¿Por fin averiguamos por qué Patricio quiso matar a su madrastra? No, aún no. Pero no he querido molestar a la señora Florencia con un interrogatorio. Ya. Lo importante ahora es encontrar a Patricio. Sí, sí. Yo estoy en eso, jefe. Yo estoy en eso. A propósito, ¿se ha sabido algo de Diego Ibarra? Está muy mal. Está al borde de la muerte. Y yo la verdad me siento muy mal por todo lo que pasó. Escuchan esto. Ya tengo pruebas suficientes para que el juez firme la orden de arresto. ¿Pero para arrestar a quién? A Renato Toulouse. ¿Por la muerte de Isabela? No, todavía no. Pero no se nos va a escapar. Por lo pronto podemos encerrarlo por el fraude que le hizo a Victoria Salinas. Lo vamos a tener en nuestras manos mientras investiga el asesinato de Isabela. Al fin va a pagar ese desgraciado. ¿No quieres casarte conmigo? ¿Qué más quisiera? Me casaría ahora mismo contigo. Pero no podemos. ¿Por qué no? Recuerda que sigues casado con Lucrecia. ¿Y por qué quieres secuestrar a Carolina? Ya te lo dije. Necesitamos dinero y vamos a pedir un rescate. Pero es mi sobrina que no es hija de Florencia. Lucrecia, no. Ese es un engaño de Victoria. Están tratando de engañar a Florencia para sacarle dinero. Ese es un invento de Carolina y Victoria. Pues entonces también hay que matar a Carolina. Sí, sí. Pero cuando nos den el rescate. ¿Ok? Ahora te veo esta noche y por favor, Lucrecia, no vayas a cometer ningún error porque entonces sí te van a meter en un hoyo peor que este y nunca, jamás en tu vida volverás a ver a Diego Ibarra. No, 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 no. Yo voy a hacer todo lo que me dijiste. Diego, Diego tiene que ser mío para siempre. Por favor, no me pregunte nada. Simplemente le ruego que me apoye. Pero es que yo tengo que cuidar de tus intereses y los de los nietos de don Gregorio. Además, debo velar porque se cumpla su testamento. Pues por eso mismo quiero dejarle la herencia a Gonzalo. ¿Pero cómo que por eso mismo? ¿No te das cuenta que entregarle la fortuna a Gonzalo significa la ruina de todos los demás? No, no. Don Gregorio dejó protegidas a sus hijas y a sus nietos. entiéndame, don Chema, esa herencia está maldita. Yo sé que sin ella voy a poder ser feliz y mis seres queridos también, pero mientras yo tenga esa fortuna en mis manos, seguirán los enemigos, seguirán las muertes y nadie va a poder vivir tranquilo. Nadie. Tienes razón. Sigo casado con Lucrece. Shh. No hables tanto que te vas a fatigar. Es que, con todas las cosas que han pasado, se me olvidó Lucrecia. Ya. No digas más y trata de descansar. No te preocupes. Te juro que ahora sí tengo una razón para vivir. Ahora más que nunca estoy decidido a vivir para divorciarme de Lucrecia y así finalmente casarme contigo, mi amor. Ay, ¿quién iba a pensar que Lucrecia me iba a ayudar a que tú vivieras? Ay, Tranquilo, tranquilo. Pero, ¿tú, tú de verdad crees que Lucrecia sea capaz de hacer lo que le pediste? Claro que sí. Logré meterle mucho más odio del que tenía. Su locura se basa en Diego y Victoria. Y todo lo que tenga que ver con eliminar a Victoria y quedarse con Diego la ilumina completamente. Sí, pero, pero, Patricio, hay que tener mucho cuidado. tú sabes cómo dice ese viejo refrán popular de que del dicho al hecho hay un gran trecho, Patricio. Imagínate que hasta quiere matar a Carolina. A Carolina. ¿Sí? Sí, porque le ligué a Victoria con Carolina diciéndole que ellas dos tienen un plan para sacarle dinero a Florencia y que en realidad pues Carolina no es hija de su hermana. Sí, pero, pero, no, no lo podemos permitir, no, 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 no podemos dejar que Lucrecia mate a Carolina. No, 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 al menos hasta que hasta que tengamos el dinero que paguen porque necesitamos mucho dinero para huir. Necesitamos nosotros mucho dinero, mucho dinero, Patricio. Necesitamos que... Relájate, relájate, Miguel. No te preocupes, Lucrecia se va a encargar de Victoria y yo me voy a encargar de Carolina. ¿Y tú de verdad crees que Alejandro pague el rescate? Por favor, ese imbécil será capaz de pagar cualquier cosa por la estupidita de la heredera esa. Pero ya verás, Miguel, le vamos a pedir un señor rescate. Acepte que yo le dé todo a Gonzalo o... ¿A qué? ¿Qué otra locura harías? Pues donó toda la herencia a una beneficencia pública. No digas tonterías. No estoy de acuerdo ni con eso ni con que se la entregues a Gonzalo. ¿No se da cuenta que esa herencia es mi desgracia? Me quema las manos, don Chema. No me interesa el dinero. Simplemente quiero ser feliz con Alejandro y que mi madre Victoria no sufra más ni mi mamá Florencia tampoco. Además de muchas personas. Está bien. Te voy a apoyar. Don Chema, esa herencia solamente me ha traído problemas. A todos nos afecta, Alejandro, a mí. ¿Qué fue lo que usted dijo, don Chema? Que puedes entregarle la herencia a Gonzalo. Te apoyo. Gracias, don Chema. Sabía que me entendería. Ya verá que dándole la herencia a Gonzalo se van a acabar todos los problemas. Oiga, ¿y qué fue lo que le convenció en darle la herencia? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aunque le des la herencia a Gonzalo, no va a poder disfrutarla por mucho tiempo. Acabo de jugar la última carta para quedarme con la herencia. ¿Cuál carta? Carolina me va a entregar la fortuna a Montero. A cambio, la tranquilidad de ella y de sus seres queridos. Pero bueno, falta que convenza a don Chema en la albacea. Si lo logra, yo voy a ser el dueño de todo Macario. que bueno, patrón, entonces me va a poder pagar, ¿no? Tú no mereces que te pague. ¿Cómo? No me juegues sucio, patrón. Nosotros quedamos en que en cuanto usted tuviera la herencia me pagaría. Así es. Pero tú fallaste. ¿Yo? Sí. No. No, usted falló. Yo he hecho todo lo que usted me ha dicho. Sí. Pero Diego sigue vivo. Al fin vamos a ser felices, mi amor. Solo tienes que poner de tu parte para que te recuperes pronto. Tortolitos. Hola, Claudio. ¿Qué? Bueno, entré de contrabando otra vez y agárrate, Diego. ya averigüé todo. El verdugo no tiene ningún hermano. ¿El verdugo? ¿De quién hablan? Crista, me desfiguraste el rostro y me estoy desangarando. seré todo tuyo, pero por favor, ayúdame. No confío en ti. ¡Yo bato, Crista! Martina, si te me acercas, juro que te mato. Tú no entiendes que tú no me importas, que a mí quien me interesa es Renato. Y si tú no lo vas a ayudar a curar su herida, pues yo sí lo voy a hacer. Yo sí lo voy a hacer. Yo sí. Te he reviado, Martina, te he reviado. ¿Y ahora qué esperas que yo te haga, eh? Sé que vas a matarme, como mataste Isabel. Siempre supe que ibas a matarme algún día. Ahora. Te voy a dejar peor que Isabel. ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, imbécil! ¡Pase! Por favor, les suplico que hablen a un doctor o un accidente. Ni te imaginas por qué estamos aquí, ¿verdad? Sí. Supongo que por la pobre de Isabel, ¿verdad? Fíjate que no. Venimos a detenerte. ¿Detonerme a mí? Por el fraude que le hiciste a Victoria. ¿Yo? Sí, tú. Tú le robaste a Victoria. Le pagaste a un falsificador para que imitara la firma. ¿Qué efecto le hace usted a Diego? De pronto tiene unas ganas locas de vivir. Como dicen, el amor todo lo puede. Ya me lo imagino. Cuando Diego recién llegó, no tenía deseos de vivir. Pero ahora no me cabe la menor duda de que va a vivir. Primero Dios. Yo también creo que sí. Permiso. Adelante. Señora Victoria, en este momento deben estar deteniendo a Renato Toulouse por los bienes que le robó. Qué bien. Ya era hora, ¿no? ¿Quién se paga que es que Ebu parle? Yo no le he robado nada a Victoria. No mientas más que nosotros lo sabemos todos. Tú pagaste para falsificar la firma de Victoria Salinas. Le robaste todo su dinero y todas sus propiedades. Sí, es verdad. Y fue ella la que llevó a Renato a conocer al falsificador. Entonces usted también está detenida, señorita. Ella fue quien mató a Isabela. Cállate, imbécil. ¿Cómo dices que Crista mató a Isabela? Oficial, son celos entre mujeres, no les haga caso. No, no fui yo, oficial. Fue Renato quien la mató. ¿Cómo sabe usted que Renato mató a la señorita Isabela? Yo estuve presente. Yo lo vi cuando la asesinaba. Él me obligó a estar allí para implicarme. Él me obligó. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ella está mintiendo. Ella está celosa y por eso mató a Isabela. ¿Cómo puedes decir eso? Tú sabes que es bien. ¡Ya! Cállense las dos. Ya habrá tiempo de que digan lo que saben cada una. Llévenselo a los tres. Rápido. Diego está vivo. ¿Quieres que te pague por algo que no hiciste? Tú sabías que Diego estaba vivo. Sí, lo sabía, pero me aseguraron de que no sobreviviría. El verdugo me dijo que quedó muy mal. Tú hablas del verdugo con una cierta familiaridad. ¿No se te habrá ido mi nombre con esa familiaridad? ¿Cómo cree? Pues, más te vale. Más te vale que no hayas mencionado mi nombre, Macario, porque si la policía se entera de que yo fui el que mandó a matar a Diego, tú vas a ir a la cárcel conmigo. No te vas a salvar. Esta situación ya no me está gustando mucho. Las cosas se enredan más y más. Patricio amenazando por un lado. Si en unos días Gonzalo no consigue ser el dueño de todo, me largo de aquí y me llevo a Amalia conmigo. Más vale pobre en la calle que pobre en la cárcel. De nada le servirá a Gonzalo tener todo el dinero porque no va a poder disfrutarlo. Pero, ¿qué pasa? Es que estábamos todos preocupados por ti en la casa, sobre todo Florencia y Victoria. pero no hay problema, estaba hablando con don Gemma. Mi vida, lo que pasa es que Patricio logró escapar antes de que la policía pudiera detenerlo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué están tan preocupados? Es que Patricio quería secuestrarte. Ya no puedo más. Es esa herencia maldita. Por eso le voy a dar todo a Gonzalo. ¿De qué hablas? Lo que escuchaste. Voy a dejarle todo a tu papá que haga con ella lo que quiera. yo solamente quiero vivir en paz, ser feliz contigo y proteger a las personas que quiero. Eso no va a resolver nada, Carolina. Patricio dijo que quería secuestrarte. Mi amor, ya sin dinero a Patricio no le voy a interesar. ¿Para qué quisiera secuestrarme? No le va a servir de nada. Ay, qué bien, señora Lucrecia. Está muy sonriente hoy. Aquí está su comida. Tiene una navaja en la espalda. Si se voltea, la mato. Dame las llaves. Sí, sí, tranquila. Aquí está. Ahora quítate la bata. y dime cómo son los pasillos para salir a la calle. Sí, usted sale de acá de su habitación y voltea mano derecha y al fondo va a encontrar una reja. Ahí va a doblar a la izquierda, sí. Vamos, dame los pantalones también. Ya va. Puedes gritar todo lo que quieras para pensar que soy yo quien grita. Lucrecia, ¿todo bien? Por fin voy a poder acabar con Victoria. Sí, 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 pero ahora mismo no puedes. Tenemos que buscar el momento indicado para hacerlo. Lucrecia, no podemos precipitarnos en esto, las cosas nos tienen que salir muy bien. No, 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 yo la quiero matar ahora mismo. No, 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 Lucrecia. ¿Quieres ir a la cárcel o qué? No, no, no. Bueno, entonces escúchame, Alejandro y Carolina se van a casar muy pronto. El día de la boda va a ser el día indicado para que yo me encargue de Carolina y tú de Victoria. Que Victoria se vaya despidiendo de este mundo. No. 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 Ahora sí creo que Diego se va a salvar. Ay, menos mal. Es que se lo propuso, tía, y el doctor dice que es fundamental que él quiera vivir. Bueno, ojalá que no vuelva a ocurrir nada malo. Bueno, ojalá, ¿eh? Ay, Dios mío. Ya va. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Adelante. ¿Pasó algo? Eh, sí. Renato Toulouse está detenido por el fraude que le hizo a usted. Al fin, esa sinvergüenza está en la cárcel. Pero no solo por haberle hecho ese fraude a usted, sino también por el asesinato de Isabela. yo no he presenciado ningún asesinato. Hay a Crista que sí estaba cuando Isabela... ¡Cállate! Y no te hagas la inocente. Aquí nadie ha hecho nada. Ni tú ni Crista. Yo fui obligada a presenciar el asesinato de Isabela. Él me obligó a ser su cómplice. No me mires así. Ya no puedes asesinarme. ¡Basta ya! Te estás echando la culpa el uno al otro. A los tres. A los tres les espera una larga condena. Todo está listo. Chema arreglará los documentos para que usted se quede con toda la herencia. ¿Y cómo sé que esto no es una trampa tuya? Vaya y hable con don Chema. Él estuvo de acuerdo. Así que ahora nos deja en paz y que le aproveche el dinero. No lo puedo creer. ¿Me lo logré? Ahora voy a ser feliz. Dudo mucho que un dinero ganado a la mala con chantajes y amenazas logre hacerlo feliz. Ojalá que después que me case con Alejandro no lo vuelva a ver nunca más, Gonzalo. Yo tampoco quiero verte, Carolina. Ni a ti ni a Alejandro. Es una lástima que no pueda ir a la boda de Carolina y Alejandro. Y ustedes saben, lo intenté, hasta me vestí todo, pero es que me duelen demasiado todavía las costillas. Bueno, tranquilo, mi amor. No te desanimes. Lo importante es que se casen. Sí, es verdad. Pero es que me irrita que vaya el desgraciado de Gonzalo. Por favor, Victoria, tienes que tener mucho cuidado con ese asesino. ¿Quieres? Sí. Diego, por favor. Please. ¿Trevía? Todo está bien. Tranquilo, hermano, que Gonzalo no le va a poder hacer nada. Nosotros dos vamos con Bianca y Amalia. Así que vamos a cuidar a tu gran amor. Van a ver. Tardo o temprano voy a hacer pagar a Gonzalo Montero por todo el daño que nos ha hecho. Y por supuesto que también por la muerte de mi hermano. Bueno, ya, mi amor. Ahora no pienses en eso. Tienes que estar positivo porque de ti depende que te pongas bien muy pronto. piensa solo en que poco a poco se van a ir aclarando las cosas. Tienes razón. Tienes toda la razón, princesa. A ver, ¿en qué estás pensando? Pensaba en nosotros porque la boda que sigue es la nuestra. Sí, ¿por qué no? Pero en lo que te divorcias, posiblemente Claudio y Germán se nos adelanten con sus novias. Ajá, sí, eso sí, ¿eh? Si no se apuran, sí. No, les tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí. Esta mañana el licenciado Ocampo me dijo que ya finalmente estoy divorciado de Lucrecia. ¿De verdad? Bueno, como ya lo saben, hoy se casa Alejandro y Carolina. Repasemos el plan. Bueno, yo ya sé todo lo que tengo que hacer, lo tengo muy claro. Yo sé, Miguel, pero vamos a repasar el plan para que aquí Lucrecia pues tenga las cosas muy claras y no vaya a cometer ningún error. Lucrecia, Lucrecia, ¿me escuchas? escúchame bien. No se te vaya a olvidar cuando tengas que intervenir. Lucrecia, Miguel y yo los vamos a llevar a Carolina antes de que ella entre a la iglesia, ¿ok? y cuando se forme el caos tú te vas a esperar a que Victoria corra a ver qué está pasando con Carolina y ahí te encargas de eliminarla. ¿Me entendiste? Claro, 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 claro que entendí. al fin voy a matar a Victoria. Sí, sí la vas a matar, pero no cuando tú quieras, Lucrecia, no cuando tú quieras. Acuérdate, cuando se forme el corre-corre por la desaparición de Carolina, tú te esperas a que vaya Victoria, se mete entre la gente, tú te metes entre la gente junto con ella y ahí la matas para que nadie vea quién la eliminó. ¿Me entendiste? Yo solo sé que tengo que matar a Victoria.